Hola, muy buenas tardes Don Pola. Hace unos minutos apreciamos también un lindísimo selaje aquí desde el sector de Tibás en Circunvalación Norte. Lo importante y lo que les queremos contar hoy es una gran noticia, pues parece que para esta semana ya quedaría en su totalidad iluminado el proyecto de Circunvalación Norte. Recordarles que en su momento cuando se inauguró se encontraba a un 75%, ya actualmente son más de 400 postes luminarias y lo más interesante y que queremos destacar fue la iluminación de aquí donde me encuentro específicamente que es el paso inferior del proyecto. Me acompaña específicamente Don Luis Fernando Andrés, director de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, uno de los encargados de este importante esfuerzo que han realizado, ¿verdad? Así es, ya tenemos prácticamente iluminado como habíamos indicado el 95%, podríamos decir, del paso que usan todos los vehículos todos los días para pasar a lo largo de Circunvalación Norte en la parte del viaducto principal. Esta semana terminaríamos con el último circuito y que estamos prácticamente listos. Nos quedaría una pequeña etapa con unos 300, 400 metros en el sector puramente, la unidad va a funcionar 4, pero eso no está funcionando en este momento, porque ese es el entronque hacia el sector que va hacia Guadalupe, pero que también lo vamos a terminar en los próximos días. Y lo más importante, como dice usted, hoy estamos también, prácticamente tenemos listo la iluminación inferior, que es muy importante para este montón de vehículos que transitan en los diferentes sectores aquí de Tibás. Ahorita conversábamos del tipo de iluminación que es la que se ha implementado, aquí específicamente en el inferior son paneles, ¿correcto? Lo que tenemos instalado acá, buscando un poco de eficiencia, fueron más bien proyectores en cada uno de los tramos que tenemos, tratando de buscar una uniformidad de la vía para que sea bastante pareja la iluminación y no presentar muchas sombras. Tenemos aproximadamente 140 proyectores a lo largo del viaducto en la parte de abajo, como bien mencionó usted, 325 postes y alrededor de 500 luminarias a lo largo de la parte superior de Circunvalación Norte. Uno de los factores que preocupaba, al menos a las autoridades locales del cantón de Tibás, era el tema de la seguridad. ¿Han sufrido algún tema de delincuencia desde que se ha casi completado la iluminación? Por el momento no, y más bien hacemos un llamado a toda la población que cuide esto, esto es para toda la sociedad y esto viene en beneficio de todas las personas, principalmente para todas las personas que transitan estas calles. Esta parte de abajo es muy beneficiosa porque puedes pasar de la carretera principal de Tibás hacia la parte trasera donde está el Castillo Torreluz y de ahí hacia Colima y dirigirse rápidamente, por ejemplo, hacia la Leyón 13. La verdad es que esto ha permitido bajar mucho el tránsito en el cantón de Tibás y esto es para beneficiar a todas las personas que transitan por este proyecto de circunvalación, tanto en la parte de arriba, en el viaducto que va hacia la Bruca, como en la parte de abajo que lo usan principalmente los vecinos de este cantón. Y a pesar de que ya se cuenta con este beneficio, ¿existe alguna recomendación todavía para las personas que transitan por este sector, al menos en materia de iluminación? Por el momento no, nada más, más bien si vemos a alguna persona tratando de hacer algún tipo de vandalismo que nos notifique inmediatamente, que llame al 800 Energía o al 1026 y que notifique que está habiendo algún vandalismo que inmediatamente nuestro personal se hará presente en el lugar para evitar ese tipo de situaciones. Más bien agradecerles a ustedes porque esto muestra cómo se ve esta calle ya iluminada y esto es para beneficio de toda la comunidad tibaseña y todos los alrededores de por acá. Muchísimas gracias, don Luis Fernando, por brindarnos esta importante información. Conversando con él nos indica que quedaría pendiente un trabajo un tanto complicado en la unidad funcional 5, pero se espera se pueda tener más claridad en las próximas semanas y meses. Desde Tibase, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez y Jonathan para NS11. Gracias a María Jesús por todo ese detalle de las informaciones. Un punto a resaltar que es el hecho de que ya se pueda pasar con mucha más seguridad en la parte baja del viaducto debido a la iluminación, al trabajo que ha hecho la Compañía Nacional de Fuerza de Luz.